Santa llegó, Santa es de aquí, lo puedes oír, Santa Claus llegó a la ciudad, te mira cuando duerme. ¿Qué tal sus animadores favoritos? Dani De Vito y Ítalo Nori están acá, presentes en Dani y Ítalo. Una vez más, señores y señores, así parte. Bienvenido, social. ¡Bienvenido! En vivo y en directo. En vivo, live, from New York. It's una vez más. En vivo desde un lugar que está embrujado y que cada día ha sido intentado silenciar esa emoción por parte de acá, del CEO de Dantesco. Bueno, si llegan a ver cualquier cosa misteriosa, ya saben por qué. ¿Cómo ha estado, Ignacio? Bienvenido a este especial navideño, este especial con un mundial terminado, ¿cierto? Ya tenemos un campeón en el mundo. La copa se queda en casa, dirán algunos, ¿cierto? Los más bolivarianos. Los más. Los más bolivarianos quizás podrían decir que la copa se queda en casa. La patria grande. Los otros estarán un poco más enojados diciendo, pero, bueno, ¿cómo estás apoyando? ¿Cuándo has visto en Argentina apoyar en Chile? Esa hueá. Sí, me llegó hate ayer, amigo. No me llegaba hate hace un tiempo. Lo leí. Lo leíste, ¿verdad? Me llegó, me llegó. Lo leí. Compadre, yo después decía, oye, pensé que teníamos otros problemas, pero no. Ahí subí una cosita en honor a Argentina que, claro, después de Chile, que Chile es mi país favorito de Chile, me gusta mucho Argentina y, nada, pues me llegó buen hate por andar apoyando a los hermanos argentinos. Lo que pensáis que, ¿tú sabés lo que yo digo? No, no digo, no cacho. Por la punta. Por la punta de la bandera. Eso. Para los malpensados. Lo bienvenido a todas las personas que están en el chat, ¿cierto? Una persona comentó algo muy interesante porque ya para terminar, ¿cierto? Este debate que siempre nos complica un poco. Y vamos a decir, sí, nos complica. Quizás estoy rompiendo la puerta. Sí, porque a veces de que está grabado, de que está en vivo. Y un compadre dijo, pero ¿por qué se complican tanto? Simplemente busquen cuáles son los teté. Y nunca lo habíamos hecho. Ahí está, po, man. Ahí está. Y es así de simple. Así de simple. Porque si estuviera grabado, yo podría decir que hoy día el teté... Mira, el trending topic, ya, te aparece el mismo que yo, ¿cierto? Que es... Aparece. Es que es uno muy genérico que podría decir cualquier día. A mí me parece, ganó Boric, nuevo presidente. No, a mí me parece, Whatsapp, loco. Sí, a mí igual, Whatsapp. Y en el segundo me aparece Antonia, que me imagino que es por la canción de Gunguana. No. Obvio que porque... Cumple el año más, tú. Amor. Mi vida. Qué bueno que la gente todavía se acuerda. ¿Quién es Antonia? Bueno, da lo mismo, quizás. Bueno, pero mira, yo también... Pero la cosa es que esté en Whatsapp. Ya, bueno, ahí se pueden dar cuenta. Tom Cruise también me sale. Oye, ya no son los mismos trending topic para todos. Son como personalizados. Ah, pero... De hecho, a mí no me sale a los que le hacen la nuestra. ¡Bienvenido, Edu! ¡Hola! ¡Eso! Que hoy día Edu va a estar en su versión más Sutra que nunca. Eso es lo que promete. Sutre Edu. En la... Sutre Edu. En la reunión de Pauta estaba diciendo, hoy día cabrón, quiero hacer algo distinto porque caché que puta que el personaje está aprendiendo, así que hoy día quiero ser el Edu Sutra. Sí. Y yo, puta, quizás es muy pronto, quizás la gente diría conocerte un poco más. Claro. Pero me gusta igual. Es como esa gente que se pone a hablar de fetiche en la primera cita y es como, ya, se entiende. Te gusta no va, pero la primera. O sea, sí. Eso era lo que pretendía. Y ojo, que en la reunión de Pauta yo dije, oye, ¿podríamos hablar del Mundial? Y dijo, no, Edu, quiero hablar de puta, tú caché que hay un fetiche de que la gente se cuelga con unos ganchos y se hace hoyo en la espalda. Y dice, Edu, no es tema. Ganó Messi el Mundial. Y solo tema es cochino. Pero bienvenido, Edu. Espero que le hayas bajado un cambio. Sí. Ayer me quedé sin voz viendo el partido. Voy a gritar como estúpido por tres horas. ¿Por quién? ¿Por Francia o por Argentina? Por Argentina. O sea, perdón, por Francia. Porque había apostado. Era mi candidato para que ganara el Mundial. Expropiese, señor. Pero. Váyase. Eso fuerte. Pero explícate, señor. Mi corazón. Explíquese. Mi corazón estaba con Messi. Ah, ya. Lo que pasa es que Edu se metió en estas casas de apuestas. ¡Que hay una muy buena! ¡Que son nuestros auspiciadores! ¡Es de la esquina mágica cuando nadie lo vio venir cuando el tiempo se acababa! Claro que sí. ¡Saca una mención! Porque la gente pensará que Edu estaba así porque seguía apoyando a Francia. No, porque Edu pensó que era un gran equipo. Ingresó a juegalo.com y hizo su apuesta ocupando el código Lucas y Socias. Así tuvo 10 lucas para partir con su apuesta. Pero Edu dijo, no, le metió una gamba. Le metió una gamba, no está ni ahí. Edu no respeta nada. No, y sabía que increíble porque justo pidió un adelanto del sueldo de una gamba. ¡Es eso! Dijo, Socias, ¿tendráis una gamba? Dijo, una gamba y pidió la gamba y se la jugó. ¡Eso! Así que, bienvenido. Bueno, ya la gente sabe, ¿cierto? Que juega los parters, como también, en una asociada, Killstore. Killstore está acá apoyando este podcast de una manera bastante particular porque ellos hicieron posible esta tienda que es digital y, por supuesto, física en la Torre de Titanium. cuenta con absolutamente cada uno de las cosas que ustedes ven acá. Sí, este micrófono, este... ¿Cómo se llama esto, tú cachai? El brazo, no el... El fierro. Eso es lo que van a ignorar, tú. El fierro que sostiene... El micrófono y... Y es fielo. Es fielo. Las luces, ¿cierto? Todo, las camaritas. Era tanto como una guagua. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Que tan bien que se ven... Y ustedes dicen, claro, porque la gente a veces incluso piensa que esto está grabado porque se ve muy bien. Exactamente. ¿Y sabés qué? Exactamente. Se ve tan bien. Se ve tan bien y yo estoy tan orgulloso que se ve así. Entonces, todas estas cosas y se ve así por Killstore, Ignacio Sociedad. ¿Quién más está con nosotros? Porque cuando quieres encender una luz y que no deje de brillar, comienzas con un clipper. El mejor encendedor, el único, el que se roban en tu casa, el que le tuvimos que poner una marra para que no se lleven el último clipper. Pero que flayte. Listo. Ya, pero bueno, le di la idea al... Oye, esa es una buena película. El último clipper. ¡Oh! Buena idea. ¿El último clipper? El último clipper. El último clipper es este, el que puedes encender todos, todos tú. Enciende tus sueños. En un mundo donde la gente roba encendedores. Queda solamente una persona tacaña que nunca le prestó. Él es Ignacio Sociedad y su último clipper. Y no, que bueno, aquí la película es como la roca, como con otros, bueno, haciendo una misión como en una parte del mundo. Se dice que alguien todavía tiene un clipper. Claro, llega Batista y la roca a buscar el clipper perdido. La chucha. Y bueno, te puedes encender un OCB, papelillos, implemento, todo lo que necesitas. Estos frutos de cerámica. No me vaya a creer que estos OCB sirven para fumarse lo que ya conocemos bien en este programa y en las reseñas emboladas, como un buen Giorgio Jackson, ¿cierto? Y me vaya a creer, Ignacio Sociedad, que el... ¿Lo puedo decir? Sí, lo digo. Que el ministro me escribió. Giorgio Jackson. Te lo prometo, güey. Y me escribe y me pone... Oye, güey. No, no, me pone oye, güey. No, me pone oye. Me enteré que estáis ocupando mi nombre cada vez que fumas pito. Exijo una explicación. Y yo veo una vez, güey, el ministro me está exigiendo. ¿Y qué chucha le contó? Sí, quién sabe. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna relación... Ah, te salviaron en el ministro. No anden sapeando, güey. Este es un podcast de comedia, el loco está trabajando. Hay hartas cosas que él debería estar preocupándose. No lo distraigan. La cagó porque el buen partido... Oye, puta. Oye, este... Este personajito que nos visitó, ¿cómo se llama? A ver, déjame. El conejito. ¿Cómo es este conejito, eh? El reno. ¿Ah? Yo pensé que podía sumar el personaje del reno, pero... ¿Este del reno? Sí. ¿Eh? Pero un reno es medio... No tiene un problema. Qué bueno. Es medio tonto. ¡Oh! Ahí, la participación que loco del video, macho. ¡Oh! ¡Lo mató! ¡Lo mató el reno! Pero, qué buen personaje. Era un personaje. No, pero hoy estoy impresionado que Giorgio Jackson... Sí, me estaba pidiendo explicaciones y yo le tuve que explicar. Le dije, bueno, salió hace mucho tiempo y me dijo, pero no me... Yo le dije, ¿de verdad que fue hace mucho tiempo? Y bueno, pasó. Y me dijo, pero no me estáis explicando. Sí. Porque me dijo, necesito contexto. Y yo le dije, es que no hay contexto. Una vez, a mí me invitaron a... Después de un show... Después de un show que hicimos en el comedy, sale un compadre y me dice, oye, ¿te querés fumar un John Johnson Jr.? Y yo dije, ¿cómo? Un John Johnson Jr.? Un John Johnson... Entonces, fuimos y le dije, oye, qué buena lo del John Johnson Jr. Y me dijo, sí, John Johnson Jr. Y ahí yo dije, John Johnson Jr., George Jackson. ¿Cómo? ¿Está bueno? Sí, le expliqué y me dejó el visto. Qué fuerte igual pensar... A mí me pasó cuando subimos la hueá de Boric y cuando hueamos... Es que, claro, ven la hueá. Algunos, uno que otro. O sea, en esa gran empresa, ¿cierto? Sí. Llamada... ¿Cómo se llama? La Casa Blanca. La Casa Estudio. La Moneda. La Moneda. No, la Moneda. En el segundo piso lo hace. O sea, la gente que está diciendo el futuro del país. En esa gran fábrica, ¿cierto? Hay uno que otro que debe escuchar este podcast. Le mandamos saludos. Pero no anden zapeándonos, ¿puedes? Sí, sí. ¿Sabes que Giorgio y Boric y todas las personas que nosotros podemos mencionar acá están ocupados? No los distraigan. Claro, no puede ir el asesor y decir, ¿cuáles son los temas minutos hoy día? Bueno, estalló la guerra. Oye, el Luquita anda diciendo que cuando se fuma un pito, se fuma un Giorgio Jackson. Pero vamos al tiempo, presidencia. Loco, puta. Y el loco, Juan. Obviamente, se queda pensando, ¿qué chucha anda diciendo esto? Y pide explicaciones. Y está bien que las pidan. Hay otros temas. Hay muchos temas. Oye, pero antes de seguir a todos esos temas, también nos falta saludar a nuestro querido Juemes. Porque sí, Fintual está con nosotros. El fondo de inversión que puede acceder desde la cómoda app en tu celular o en el computador también, donde puedes gestionar todo tu fondo de inversión a corto plazo, largo plazo, montos chicos, montos grandes, todo lo que tú quieras. Hazlo a través de Fintual porque son expertos. Hazlo a través de Juemes que te va a estar asesorando directamente. Gracias, Fintual. Eso. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron en esta cosquera que está acá? Sí, miren. Nos llegó un regalo de Navidad. El regalo que nos llegó de Navidad. Adelantado. No. Es la tarjeta oficial de Yo La Tumba. De Huelasilo, Yo La Tumba. De Huelasilo, Yo La Tumba. Con sus habilidades, ¿cierto? Es bastante, me imagino que... Le hicieron full delantero, ¿no? Mira, el loco con defensa bien malo, pero... Pase. Esto es pase. No, no sé. Shot. El loco es bueno. El loco es bueno. Bueno, agradecemos a la persona que nos envió esto, que se llama Jordan Salinas. Y es arroba fifacartachile que nos envió esto y estamos muy agradecidos porque... Lucas, me da a creer que puedes, bueno, imprimir las tarjetas de tus jugadores y la gente también se regala. En un buen paseo de oficina, por ejemplo, le quisiéramos hacer una tarjeta a Roberto. Le mandamos una foto de Roberto y Roberto puede tener su tarjeta FIFA personalizada. Bueno, una tarjeta Edu. ¡Eso! Ahí sí. ¡Oh! Para los dos, para todos. Oye, que andan en chaqueteta. O sea, es que buen paseo oficial donde el jefe dice, chiqui, les tengo un regalo. Y dice, ah, bacán, un aumento, bacán, algo importante, no. Tarjetas para todos los... Tarjetas del FIFA. Cabro, chico, de repente te tenés que devolver, güey. La voy a llenar a pegar. Tarjeta, güey. Conté una tarjeta de tu marido. ¿Cómo? ¿Por qué hicieron esto? No me interesa. ¿Qué facultad me dio cuatro tarjetas? Pero, en fin. Buena habilidad de mierda en la tarjeta de mi marido. Jordan Salinas, de FIFA Carta Chile. En Instagram pueden ahí... Qué buen regalo de Navidad. Imagínate, regalarle a un abuelo que no sabe nada de FIFA, que no tiene idea, regalarle una linda tarjeta de FIFA. Para que termine de no entender nada. La acabo de usar de bandeja para comer, para desayunar, güey. Desayunar a las 11 de la noche, porque eso es un nuevo abuelo. Se pierden y desayunan a las 11 de la noche. Yo me acuerdo una vez que filmé una hueá con un actor. Y decía, mi abuelito está más loco de desayunar a las 11 y media de la noche. Y después se levanta como a las 3 de la mañana para ir desayuno. Y me dio pena, güey. Y el güey estaba cagado en la risa. Y decía, pero güey, ese caballero está completamente perdido, güey. Y decía, sí, y decía, ¿dónde está mi desayuno? ¿Dónde está mi desayuno? Así, así. Esa era parte del acta. No, no, no era parte del personaje. No tenía nada que decir eso. Me dio pena pensar en el abuelo, pero si el actor se lo toma así... Bueno, está bien. Con humor. Oye, ¿sabes que igual yo también conocía la abuela? La abuela es un amigo. Estaba obsesionada con el almuerzo. Y tenían que avisarle, ponerle papel en toda la casa, diciéndole... ¿Dónde tú, Yaya? Ya almorzó. ¿Ya almorzó? ¿Yaya? Estoy usando la... Pero como cualquiera. Nona, ya almorzó, ya almorzó. Pero pegarle post-it, porque si no, almorzaba hasta 7 veces al mismo día. Porque se le olvidaba que... Claro, pero se le olvidaba que... Y aunque no tenga hambre, almorzar es una hueá que... Hay gente, hay gente, antes de entrar ya... Sí, antes de entrar en materia. Hay gente que cuando no tiene hambre, almuerza... O sea, no almuerza. Es decir, desayunaste, ¿cierto? A las 9 de la mañana. Decidieron hasta las 9 de la mañana, que es como una hora promedio. A las 1, no les da hambre. Y tú decís, vamos a almorzar. A las 2, vamos a almorzar. No, es que ando sin hambre. Pero bueno, te puedes desmayar. ¿Qué clase de maníaco eres tú? ¿Te puedes poner tiritón? No sé, es que después me como un yogur. Sí, sí, es un yogur con plátano. ¿Qué, man? No ando con un yogur en la mochila y me lo como más rato. Almuerza tú nomás. Pero ¿qué chucha te pasa, weón? ¿Y en qué mundo te viene? Es el momento más dulce del día, el momento más rico. Tú puedes como desconectarte, ¿cierto? Todas las cosas que estás haciendo para poder ir a almorzar. ¿Y tú qué te querías comer un yogur después? Y claro, sin parar el día. Es que ese es el momento del día. ¿Qué ganas de ver la mochila en el hueón? ¿Esta es tu mochila? ¿Esta es tu yogur? Espérate, acá está el plátano y el yogur. Vamos a almorzar, mierda. Es que, ¿sabes qué, amigo? Te encuentro toda la razón. A mí me pasa que yo sí despierto. A mí me pasa con el desayuno. Que la gente dice, oye, ¿tomemos desayuno? No, es que yo en la mañana despierto sin hambre. Yo también. ¿Y sabés qué hago? Tomo desayuno como un adulto. Y sabés que cuando me duele la guata porque no tengo hambre, como igual. Y si me llega el almuerzo y no me como un yogur como si tuviera cinco años. Me como un almuerzo. Yo me estoy preocupando porque yo como en la noche. Hay gente que no... Hay cachazos de las cuatro horas que antes de dormirte es difícil. Ya, pero yo como en la noche. A veces pasa media hora antes de acostarme. Incluso ya acostado como... Claro, cuesta dormir. A veces me como el balde de pollo en la cama. En la cama. Y la verdad es que despierto pero fatigado. Como si estuviera... Como si mi país estuviera como con problemas... De abastecimiento. De abastecimiento, ¿cachan? Sí, güey. Despierto, fatigado, como si estuviéramos en una guerra. Es que, güey, es que si lo pensáis bien, uno piensa... Ah, he dormido, pero pasaron ocho horas. ¿Tienes horas? No, si oye... La voz de la razón. Eso, señor. Y por eso hago el podcast contigo, güey. Son ocho horas. Son ocho horas. Es que esa gente... Es que ahí está la gente que anda paqueando la comida que dice... Oye, no comáis en la noche que voy a despertar con la guata pesada. Pero si pasaron diez horas degenerados, güey. Es que a mí me da rabia... Porque yo ya me paqueo la comida mucho. Y cuando alguien te... Uy, que me da rabia, concha tu madre. Cuando te llega una comida, güey. Y te llega así... El mozo llega, ese señor, su plato. Y él de al lado, así. Oye, para, 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 para. ¿Cerveza y helado? ¿Cerveza y helado? Bueno, güey. ¿Qué hagas con hambre? Ah. Déjame tranquilo, man. Señoras y señores, ganó Argentina la Copa Mundial de Fútbol. ¿Cómo lo vivieron en sus casas? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué pasó? Yo casi me... Bueno, yo te contaba que me comí un poco de hate. Porque yo, honestamente, hinché por la gran patria grande. Hinché por Argentina. Hinché por Messi. Amigo, es tanto lo que pasó. Pero si puedo ser honesto, qué partidazo el que tuvimos ayer. Yo sé que hay algunos, hay algunos cabezas duras que no les gusta que hablemos de fútbol. Me enteraba y un pajarito me contó. No, pero esto igual fue algo que todo el mundo... Que todo el mundo. ¿Tú sabes cuánta gente paró? Menos los gringos. Menos los gringos que andan en otras. Así que a mí los gringos me caen bien igual en algunas cosas, en realidad mal, pero en estas weas me revientan, weón. En esto, en la guerra de Irak me caen pésimo, weón. Dos weas que me caen pésimo, weón. En eso y el imperialismo. Maldito imperialismo, weón. Porque oye, concho su madre... Y los dos vestidos los... ¿Santaclo? ¿Sabes qué? Voy a recortar el maldito. Puto capitalismo. Puto capitalismo. Mira, weón, tenemos hasta luces verdes. Mira, mira, weón. Mira. El imperialismo. El fucking imperialismo. Mierda. Pero... No, pero, weón, es que el imperialismo... No, es que, weón, me arrabia que se ríen de que todo el mundo está viendo fútbol. Y dicen... Porque caché que los weones creen que el soccer es una mierda porque ellos son malos, weón. Entonces, nada, pues estaban así como... Que en vez de fútbol, bueno, dos billones de personas. Tres billones de personas. Todo el mundo se paralizó, sobre todo por Messi. Yo, si soy honesto amigo, hinché por Argentina. El partido fue bueno. Hoy día me gustó lo que... No sé si fue Edu o tú lo que me mostraron de... ¿Cierto? Este huevo que apareció en Instagram. No, no, no. Un momento. Apareció una cuenta de Instagram, Edu, si me puedes ayudar. Para superar los likes. Esta cuenta de un huevo, que es solamente una foto de un huevo. Salió con esta foto para ganarle a los likes de Kim Kardashian. Kim Kardashian. Cazándose. Eso. Y lo superó. Lo superó. Ahora. Bien. Años después. Kim Kardashian ya habiéndose separado, ¿cierto? Padre, Kim Kardashian ya no existe. Kim Kardashian. Kim Kardashian, dije. Pues me falló la... Kim Kardashian. ¿Sabes qué? No, me la chaqueté. A mí me da risa cuando hay huevo enojado. Kim Kardashian. Y dice, no, la gente enojada dice... Kim Kardashian. Eso, eso, dice, no, hay hueón. Por ejemplo, gente enojada... ¿Cómo se llama ese futbolista, Edu? Guapa, guapa. Hay un futbolista francés que tuvo una polémica con Kun Agüero. Mbappete. ¿No? Así le dijo... No, pero la verdad es fruta. Pero así le puso el... Fue el bananero. ¿El bananero? No se le da ni una. No se le da ni una. Mbappete. Mbappelazo le puso. ¿Guatabinga? No, no, pero elabora la pregunta. No te caché de nada. Es que cómo se llama... Es que no me acuerdo el apellido del jugador. Ya. Se llama... Guatabinga, vinga, guana, que entró. Pero, pero, ¿qué hizo? ¿Cuál es su nombre completo? O sea, el nombre y el apellido. ¿Binga? Sí, pero ¿cómo se llama el...? Me está diciendo que hay un jugador que se llama Vinga y que querés que te busque... Es que si yo me paro el computador, mejor no estáis tú. Ya, güey. Porque si querés, yo voy y te creo la huella, la busco, güa. Vinga. No, porque en el fondo el... Vinga. Es que cómo tantas preguntas si hay un computador ahí. Es que tantas, hay un computador, güa. Venga, tendrán que buscar yo la cuestión. Nos quedamos callados hasta que yo busque, güa. Yo voy a buscar, voy a buscar Vinga en Google. Vinga Francia. Es que tú tenés que proponer soluciones, no problemas. Hicimos la charla con el psicólogo laboral, la hicimos. Oye, no, pues que en el fondo... Es que la cagó. Vinga, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé, güa. Yo te tiro cositas y tú me respondí, tú tenés que rematarla. No, es que el... No, en el fondo me da risa cuando la gente está tan enojada con algo, en una competencia futbolística, en algo, que cuando, no sé, por ejemplo, a John Cena le decían Cama Vinga, Cama Vinga. Gracias por nada, Cama Vinga. Ve a la pantalla, compadre, está ahí hace rato. Está ahí hace rato ahí, compadre. Ve a la pantalla, ve al apoyo. Ahí dice que... ¿Ah, y le decían Caca Vinga? No, y le decían Cama Vinga, le decían. Cama Vinga. Y le decían Cama Vinga, los nombres. Pero más creativos que yo. Pero me da risa cuando la gente está enojada y dicen, ah, la Kim Cacachan, pero bueno, a lo que quería ir. Cara de pinga. Cara de pinga. En los festejos de Argentina. Bueno, pero el Kun Agüero. Igual yo creo que, ¿qué opinan ustedes, amigo? Que cuando uno está feliz... Espera, para terminar lo del huevo, Messi está a punto de ganarle la foto del huevo. Eso es lo principal. Es que Messi subió una foto agarrando y... Agarrando con su señora. Agarrando, sí, dijo. Qué rico agarrar con mi señora después de ganar la cosa. Qué rico. No hay cosa más rica que agarrarte a tu señora después de ganar la copa. Y esa foto. En todo caso. No, mentira. Obvio que no diría eso. En todo caso, igual. Qué ordinario que dirían. Yo creo que la gente... Corrígeme si me equivoco. Edu fue deportista de alto rendimiento durante la universidad, Farquero. Pero los deportistas no tienen sexo durante las competencias, ¿verdad? Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y las concentraciones... Dentro de todo, dentro de la broma que hacemos de Messi... ¿Estás contando cosas del pasado? No, porque lo hemos hablado. Sí, fue... Cuéntanos. Pero que no cuente. Farquero, si fue... Era... Alguna vez, alguna vez estuvo entre... ¿Colegio privado? Sí, se hablaba... Se hablaba de que Edu podía ser el siguiente Claudio Bravo por una lesión en el menisco izquierdo. Oye, este estudio está hediondo colegio privado. Ahora sí que sí. Yo pensé... Compadre, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Oye, Roberto, son cuatro por una, ¿eh? Liceo Manuel de Sala, chuche tu madrilla. Liceo Manuel de Sala. Señores, se acabó el programa. Liceo Experimental Manuel de Sala. Liceo Experimental Manuel de Sala. No me vengan con mierda. El corazón. Yo salí de un liceo. Yo hablaba así. Siempre he dicho. Cuando yo estaba en el liceo, cuando yo estaba en el liceo. Oye, hablando en serio, lo experimental del Manuel de Sala... Yo entiendo lo del liceo, entiendo lo del Manuel de Sala. Pero la parte experimental está en... Esa ya se la sacaron. Esa sí. Ya se dieron cuenta. Ya paremos de robar con esta vida del experimental. No, no sé qué se creían. Ah, era porque en ese momento pertenecía a la Universidad de Chile, entonces... Era un experimento. Claro, era un... Entrá y hay un feto en un tubo, así. Hay un adulto. Hay un adulto. Hay un adulto en un... Qué bueno que hay un compañero que está como lleno de baba, así como... Es que es un feto. Sí, güey. Un feto que creció. El experimento de... Sí, por eso. Éramos alternativos, pero seguíamos siendo de un liceo, güey. Oye. No, no le vaya a molestar, pero yo salí de un liceo. No, mentira. No salí de... Pasé por ahí. Me echaron de un... Pasé por ahí. Oye, pero no, hablando en serio, Edu, es verdad que no tienen sexo, pues. Entonces... ¿Es cierto? ¿Es verdad? Sí. ¿Viste? Entonces quizás no es tan raro que Messi, una vez terminada, la presión de tener que jugar a la pelota, de que todo el mundo... En verdad, ¿cacháis lo que es que todo... O sea, que todo el mundo esté pendiente de ti, que todo gire en torno a ti? Yo creo que lo primero que llegáis a tu casa es que le hay un buen pato con lengua a tu señora. Yo creo que es lo que corresponde y es lo que ojalá les deseo con todo el cariño del mundo de que Leo lo haya hecho porque... Puta, con la tranquilidad de ser el campeón, no creo que se haya ido a entrenar, güey. Sí, ya, pero no subió esa foto. Ah, no, pues no. Subió una foto agarrando con su voz. No, no, perdón. Usted estáis justificando una guay que no existe. Perdón, ¿sí la cagó? ¿Estáis defendiendo a Messi? No, esta. No, subió una foto, ¿cierto? La pueden ver acá, pero también la pueden mostrar. Una foto donde Lionel, ¿cierto? Está ahí... Y no tiene esa capa espantosa que le pusieron. Y un texto también súper bonito porque pone esto es lo que yo soñé tanto tiempo que no me la creo. Entonces, ¿esta foto tiene cuántos millones de likes? 45.136.963, Mario. Y el huevo tiene como 53 millones. 56.220.366. Entonces, es cosa de que un par de personas más le pongan onda. Voy a ponerle like al tiro. Por favor. Al tiro para hacer uno más. Y sigue el opo, güey. No, ya. Sigue el opo, güey. Lío. Entonces, se viene... Por fin vamos a superar al huevo que son cosas que en verdad, en verdad no importan. No, claro. No importan en nada. O sea, hay cosas mucho más ricas en la pauta. ¿50 millones? Sí, faltan 6 millones. ¡Vamos! ¡Vamos, que le damos otra alegría a Leo! No, pero el huevo va a repuntar, ¿eh? Es obvio que el huevo va a decir como, ahora sí que me... Ahora me pongo las pilas. Pero si es un huevo ya no. El huevo no subió nada más. Le falta un reel. Imagínate el huevo subiera un reel. Un reel, fúdala, güey. Se viraliza. Oye, bueno, pero hablando en serio, yo lo viví con intensidad. De hecho, subí una foto. Bueno, con Edu estuvimos conversando también en la interna porque seguimos mucho el Mundial. Pero yo creo que debe ser la final, corrígeme Edu si me equivoco, pero debe ser de las finales más entretenidas que ha pasado del Mundial. No sé si ha habido otra final 3-3, ¿verdad? Sí o sí. O sea, no han habido otra final con ese resultado, pero una final con 6 goles pasa poco. Es como la quinta final que tiene 6 goles, creo, desde que empezó el Mundial. Cacha. Si no, si de verdad estuvo muy buena. Y va mal la definición. Todo escrito en el firmamento, amigo. Porque, por ejemplo, el que hizo la mano, que fue Montiel, que fue el que hizo la mano que casi le quita, luego cierra y mete el penal. No, todo muy lindo. De verdad, felicitaciones a todos los argentinos que nos pueden estar escuchando. Ojalá que alguno no esté escuchando. Y si es que escuchan, también comentan saludos desde Argentina. Sí. Sí, yo estaba impresionado. ¡Para de pelotudos! ¡Cómo me hacen reír! Eso, que digan solo eso, por favor. Pero no... ¿Han cachado que se puso de moda? Muy de moda esto de como saludos desde Estocolmo, Puente Alto. Sí, sí, sí. Está de moda. ¿Han cachado? Sí. Y lo hacen harto, de hecho. Sí, pues. Bueno, pero eso es otro tema. Sí. No, yo quería así... No, perdón, perdón. Solamente quería... No, no, yo caché porque cuando fuimos a la internet, en España decían, ¡oye, increíble, esto es chileno! Saludos desde Sevilla. Cura Cautín. Claro. Y yo conocí el chiste. Bueno, pero ese es el huevito. Pero no, a mí lo que me sorprende hablando de ese amigo, si se pudiera decir algo, por ejemplo, es que me llama la atención la juventud del equipo argentino. Una cosa. Por ejemplo, yo te diría que ya siendo campeones del mundo, hay gente... Julián Álvarez, 22 años. ¿Ese? Julián Álvarez, 22 años. ¿Cuál es ese que hizo un gol a lo bruto que como que... Corrió, corrió, corrió. R1. R1 va adelante. Oye, el gol a lo bruto. Por favor, ¿podemos mostrar? Es que fue un gol tan... No, de taca-taca. Le venía, le venía. De repente el gol la echaba adentro. Pero eso no fue en la final. No, fue en la... Creo que nos podemos mostrarlo por copyright. Ah, no, sí. Oye, no, querés cortar la carrera de... Vos tentáis al Van Hammer. La cagó. Muy suelto cuerpo. Muéstrame el gol de Qatar. Es lo que todo... La cagó, sí. Una hueá que no puede hacer ni esto, huevo. El eBay. No, sí, cabrón. ¿Y Leite? No, pero, huevo. El eBay. El eBay. El eBay, conchete. Oh, huevo. Sí, el... ¿No puede hacer ni uno? El eBay. El eBay, huevo. Oye, ve, ven pa' acá, huevo. Ven pa' acá. Oye, yo te mandé a pedir, huevo, una calcamonía, huevo, de Pokémon y, ve, conchete. No me la dispare. Y va, y, huevo. Sí, sé, huevo. Sí, sé. Le estoy intentando poner un poco... Sí, sí. No sé. Yo creo que, de hecho, el mundial no lo puede mostrar con raja ni los canales, coleón. Sí. Pero no me quedé culiado. No es necesario. No estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de bebé, huevo. Es Navidad. No me mataron ni los mundiales. O sea, ni los canales, culiado. Chucha, huevo. Se me pegó esa hueva hace poco. ¿El culiado? Sí. Que caché que yo siempre decía... Uno dice, oye, huevo, huevo. ¿Cachai? Pues se me han pegado garabatos que son de un calibre más alto el necesario, pero como si fuera huevo. Entonces, por ejemplo, ahora digo, oye, huevo. Culiado, claro. Y, bueno, eres la primera persona que como que le digo, oye, culiado. Y me dicen, ¿soy tu señora, huevo? Soy tu señora. ¿Estamos de aniversario? No, pero hablando en serio, la gente dice, ¿eh, eh, eh, eh? Sí, sí, sí. Me llaman eso. Pero no, 22 años, huevo. Yo pensaba... 22 años, tú sí, huevo. A los 22 años no sé dónde estábamos. Yo... A los 22 años está... Soñando con ganar la copa. Con ganar la copa. Un buen 22 años. Imagínate, huevo, que tu responsabilidad es ganar la copa por el mundo a los 22 años. Yo lo encuentro para el pico. Pero está bien, es que es la edad. ¿Qué opináis del arquero? Ah, me encanta. Porque leí un tuit y yo no sabía que antes de la final, dígase, los octavos, ponte tú por ahí, leí un tuit que decía como, ojalá que Argentina... ¿Cómo hago? Era un tuit muy, muy... Sí. Miles, miles de... Miles, miles, miles. Cientos de miles de retuit. Y decía, ¿cómo hacemos? Y era un argentino que puso, ¿cómo hacemos para que Messi gane la copa, pero este... ¿Cómo se llama el arquero? El Dibu. El Dibu no. Que el Dibu pierda. Que Argentina gane, pero el Dibu pierda. ¿Cómo lo hacemos? Y era un argentino. No te lo creo, no te lo creo. Perdón, me cuesta creerlo. ¿Cómo un argentino crees que otro argentino? Yo pensé el argentino solo porque el tuit estaba en español. Puede ser de cualquier lado. Pero parece que había un sentimiento, porque leí los comentarios, no todo obviamente, pero había un sentimiento donde odian a este buen porque este buen era medio pesado, provocaba a la gente. Yo vi... Juegos mentales. Pero vi la explicación de mi compadre de la primera vez que se empieza a huear. Sí. Que vio que los colombianos cuando hacían goles se ponían a bailar. Se ponían a bailar. Entonces este buen dijo, puta, no me gustó esa hueá, no me gustó esa actitud de andar bailando, provocando. Entonces yo me cagué de vuelta al buen. Le dijo, eh, sos farandulero, eh. Le decía así, sos farandulero, te voy a cagar, te voy a ganar. Y se lo tapa, muy bueno, le hace la cabeza. Y de ahí en adelante todos los penales empezó a hacer eso y a veces no le resultaba. Y cuando no le resultaba los argentinos obviamente se enojaban mucho porque, puta, imagínate, te da hitando color y te hacen el gol que hay como un hueá. Y que esa es la hueá pero en la vida nunca, o sea, nunca ser perfecto. No puedes tener 100 de 100. Sí, yo encuentro que ni él también. De hecho, bueno, en la declaración del Mundial, en la declaración del Mundial, amigo, él dice, oye, ¿cómo lo pasaste? Digo dice, puta, no puede ser que me empataron tres veces y me hicieron tres goles. Es un bajón, pero por suerte después hice todo bien. Entonces hay autocrítica pero también hay... Y el gesto que hace con el guante. Eso, Edu, porque veamos un poco... Primero, que todos a ver, Edu, ¿qué te parece a ti lo que hizo...? Como arquero, ¿eh? Como arquero, porque como... Oye, como buen arquero. Como arquero profesional o por lo menos lo más cercano de este panel a un arquero profesional. Un arquero profesional. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la opinión experta de Edu? No, es... Puedo una falta de respeto, güey. Si te están nombrando el mejor arquero mundial y así es, güey. Es que está saliendo la vida. Es que a mí me encanta. Todas las fotos, si la están viendo, la están viendo. Es que el jeque, el jeque... Sí, no, güey. Pero caché que salió a explicar por qué lo hizo. Ah, también explicó. Porque obviamente mucha gente se la echó y le dijo, ¿cómo así esa güey, güey? Pero lo que pasó fue que como que hacia ese lado donde está haciendo el gesto estaba la barra de Francia que todavía no se dio del estadio. Ah, claro. Y le empezaron a pifiar y a gritarle, güey. Entonces el güey empezó, hizo como esa güey para burlarse de... Ah, fue hacia lo francés. El trofeo de un guante. Un guante de oro. Oye, a mí, pucha, yo siempre... Te pasan un guante de oro de venir la corneta a la primera, a la primera. Y el jeque, el jeque pensando... Caché que esos jeques... No es que la foto es espectacular, el jeque quizás está pensando en otra güey. No, el jeque está pensando como ya... O sea, es que el nivel de plata de ese jeque... De ese jeque solamente... Pucha, yo, amigo, si tú me... Ese jeque no trajarla, güey, pago una entrada. ¿Qué? Pago una entrada VIP para estar ahí y ver qué... Ver el... Puta, a mí, yo voy a ser súper sincero, a mí me encanta, güey, me encanta el Diego Martínez, güey, me encanta. La actitud es... La actitud, es que me encantan los villanos, güey. Tienen que existir. Es que tienen que existir, no pueden ser todos bien portados, si está bien, está bien, es que pucha... ¿Tú hubiese hecho lo mismo? ¿Ah? ¿Tú hubiese hecho lo mismo? Yo quizás no hubiera hecho lo mismo, pero puta, qué divertido que alguien en esas cosas hacía tan... Haga tal nivel de estupidez. Me encanta. Aparte, bueno, el tema de los penales yo encuentro impresionante que, claro, como que hace juegos mentales, intenta volver loco al rival. Yo pensé que eso estaba prohibido. Yo pensé que yo también. Sí, pero ahí en ese video donde él empieza a jugar a este colombiano, el árbitro está al lado y parece que eso no está prohibido. Pero lo que sí es que cuando los penales como cuando se van... como que va uno avanzando y el otro se está yendo después de pegarle, ahí no pueden hablar. Ah, ya, porque ahí el mercado está muy cerca. Pero entre el arquero y el pateador sí pueden hablar y bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Tienen que existir los villanos. Es que tienen que existir los villanos. Yo no creo que el fútbol... O sea, hay de todo. Hay de todo. Está el que juega bien a la pelota, que no usa ningún truco mental, está el que juega... A mí me gusta la competencia y en ese sentido a mí me... Sí. Quizás yo tampoco soy arquero y no veo ahí la falta al juego, pero al espectáculo... Ya. Y ahora, yo no sé si esto te lo comenté en el capítulo pasado, que es una reflexión que me ha seguido dando vuelta respecto a los chilenos celebrando... Eso, ya hablemos. Eso está bien. Que Argentina, honestamente, intentemos hablar desde la honestidad máxima. Ya, eso. No con especulaciones tan a lo loco. ¿Tú crees que Argentina hubiera apoyado a Chile en cualquier disciplina en el mundo? En el mundo, no estoy hablando solo de fútbol, en cualquier disciplina, ni siquiera solo deportiva. ¿Tú crees que en algo Argentina alentaría a Chile en cualquier disciplina? Yo creo que no, bueno. Yo creo que no hay forma, no hay... Pero no sé si van a alentar... Yo creo que no sé si van a alentar a otra persona como otro país. Ah, claro. Yo iba a decir... Esa era mi respuesta y yo creo que no es como porque somos nosotros sino porque no... Como que ¿por qué lo harían? Que chico es la razón, güey. Es que están demasiado enamorados de sí mismos. Es que tienen al mejor jugador de la historia de la pelota. Pero a mí me... Es verdad que es un poco de orgullo, pero me da como cosa cuando veo a los chilenos tan felices, cuando no tienen absolutamente nada que ver con Argentina porque pienso, puta, ¿estos hueones te tratarían tan mal? Sí, no sería nada recibido. Te tratarían tan, tan mal, hueón, aunque, bueno, obviamente si ven que tú estás ahí como, ah, aguante Argentina, no, po. Pero en un contexto en general, si un chilenos así, ah, aguante Argentina, aguante... Porque al final no están diciendo aguante Argentina, creo yo. Cuando no tienen nada que ver con Argentina sino aguante que sea sudamericano el equipo. Eso me da la sensación, me hace más sentido. Pero justo con Argentina me pasa que los hueones... Igual me pone contento, obviamente, me encanta que haya ganado. Yo le agarré cariño todo esto año. No, sí, emociona y sobre todo este mundial que de verdad se notaba que lo estaba dando todo. Fue muy bonito, fue muy bonito, pero también me pongo desde el otro lado como, puta, pagar un poco jugo. Sí, para sembrar las cizañas. Es que yo estoy de acuerdo si de hecho, bueno, yo te conté que subí una foto y me comí harto hate por lo mismo, me ponían el emoji de payaso. Me dicen, ya lo encuentro un poco más... Vendipatria. No, eso ya es ridículo. Pecho frío. No. Delincuente. 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 No, pero eso yo era muy... Me dijeron, me dijeron... No, solamente es bueno teorizar un poco y pensar que... Sí, pero... Invertir las cosas a veces, a veces, es interesante. Pero yo creo que... Sí, a mí me pasa que me... Quizás también uno hincha, también dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, Francia, un país con el que yo... O como hacia nivel de... Porque esto igual es una imaginación, uno como que se imagina que es como el país, como yo me vinculo y no tengo ningún vínculo con Francia, salvo que cuando fuimos no eran muy simpáticos. Siendo honesto, no son los más simpáticos del mundo. No, no son los más simpáticos. Bueno, los argentinos tampoco son los más simpáticos. No, tampoco sí. Son simpáticos, no son los más simpáticos. No son los mexicanos. No son los mexicanos. No, es que los mexicanos se pasan... Esos jueves son tele, esos jueves son simpáticos. Sí, sí, sí. Pero... Oye, que son locos los argentinos, güey. Oye, mira, en el chat... Ah, verdad, después de la voz de eso. Juan Breis dice, si tuviésemos un jugador tan connotado como Messi, tal vez sí lo harían. Y después, Benjamín Artus también dice algo súper importante, que es que la mayoría de la gente no apoyaba a Argentina, sino que apoyaban a Messi. Porque era lo que le faltaba, pues, güey. Le faltaba el Mundial para... Eso. Yo creo que por ahí puede ir, güey. Por ahí nos podemos cerrar con eso. Me callaron la boca. Es un buen punto final también, porque tiene harto sentido. Sí. O sea, obvio. Pero por ejemplo, a ti te cae bien como Messi, te genera algo. Sí, güey. Es que uno lo conoce. Es que también no es que hayamos crecido, crecido con él, pero igual lo vimos desde que debutó, pues, güey, creo. Sí. O sea, yo lo sigo desde que debutó, es lindo, es lindo y sobre todo porque al güey le costó mucho, lo trataron muy mal. Hoy día vi un compilado, ya para cerrar y empezar con este especial navideño. Sí, el de la foto, el de la canción de vos. No, no, pero después me lo comenté. Era un video que posteó el Kun Agüero en Twitter, que el güey ponía un compilado de todos los periodistas argentinos, y con un par de españoles al final, hablando muy mal de Messi. Güey, es que diciendo como que ese güey no se ponga más la camiseta de Argentina porque estaba dando jugo, porque en los mundiales anteriores algún jugo jugaba mal, o como que corría poco y qué sé yo. O no cumplía las expectativas por ser el mejor del mundo. Yo creo que jugó bien, pero no con las ganas que uno tenía. Y la cosa es que era bacán igual ver que el güey le dio la vuelta a eso y que lo logró. Así que bien Messi, güey. Desde este humilde espacio. Pura, estáis bien, güey. El fin de semana fui a un matrimonio Opus Dei, güey. Bueno. Uno nunca sabe, vamos a conversar. Oye, y fui tu matrimonio. Vamos a la tanda de Fintual. Opus Dei? Sí, y que tú tenías relación. No, ya. Sí, señor. ¿Me tiene una sorpresa? No, no, no. Pero, sí, tenía que ver porque tú hiciste famoso a una de las personas. Sí, señor. Pero voy a dejar hasta ahí nomás. Sí, sí. Y pueden ver en frente fracasado. Mamita. Sí. Fue una coincidencia donde de hecho yo fui, no, obviamente no fui. Fuiste a hacer un show. ¿Te imagináis? No, güey. ¿Cuánto consumís? Invitaron a mi pareja y mi pareja dijo, ¿cómo se te ocurre, güey? ¿Cómo se te ocurre, cámara esa güey? No, pero ¿cómo se te ocurre? No, mentira. No, no fue así. Se salió como, ¿cómo se te, como el viejo de las teleselias? No, lo que pasa es que, sí, la invitaron y ella tenía la posibilidad de ir, pero se sentía mal. Ya. Entonces, y ella obviamente no tenía que ver con esta, con esto, pero como que tenía una relación así muy lejana, pero la pudiera. Y, eh, yo la convencí y logramos ir. Pues yo quería ir. Porque, ¿cuántas veces, Ignacio? Puta, hay gente que, yo le conté a un par de personas esto y me decían, pero, güey, qué mierda, güey, la güey mala, la güey fome. Y claro, yo pensaría eso si mi contexto fuese, ya haber conocido esa güey, ya saber lo terrible o lo entretenido o lo que sea es, pero era mi primera vez, era mi primera oportunidad para presenciar algo así. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las personas que van? Todo. ¿Cómo se visten? ¿Qué hacen? ¿Dónde es? ¿Dónde sucede en esta güeya? Y fui. Estuve seguramente dos horas y media. O sea, se aguantó. ¿Fuiste a la comida? No, 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 fui solamente a la fiesta. Ya. Sí. Y, mira, el cierre, porque no voy a contar, porque daría para mucho, pero sí creo que cuando lo inviten a ese tipo de cosas, no digan que no al tiro. Como que intenten dar una oportunidad, si es que no conocen, den una oportunidad. Si ya saben, y ya es como una lata, obviamente, es como, ¿por qué voy a ir a esa güeya? ¿Por qué me voy a exponer eso? Pero si es la primera vez, es interesante. Siempre es interesante conocer cosas nuevas, para sea cual sea la profesión o a lo que se dedican, siempre es interesante abrir el espectro social. Sobre todo viniendo a un liceo. Sí. La verdad es que... Oye, donde no conocí muchas cosas, porque vengo a un liceo. Qué pobrecimo. Porque entonces se me da la oportunidad de comer gratis. Puta, ¿por qué no? Oye, pero bueno. Yo le digo desde el liceo, ¿cómo no? Desde el liceo experimental. Y fuiste con tu compañero feto, experimento. Sí, Oye, pero amigo, hablando en serio, estoy súper de acuerdo contigo. Sí, muchas veces. Como que esa güeya, hay que hacer todas esas cosas. Yo estoy súper... Como cuando no estoy de acuerdo con algo, anda. Eso, una vez. Porque si no, después viví una mentira, viví una burbuja. Y aparte que sirve incluso para reforzar lo que tú crees. A veces incluso estar demasiado metido en tu mierda. Por eso... Y reforzar algunas creencias. Sobre todo desde esta endogamia de esta serie llamada Providencia. Sí. Es interesante abrirlo para cualquier lado. Aparte que también hay otra hueá que creo que a mí me pasaba cuando hacía el frente. Que esta hueá es innegable. Yo creo que no se puede negar. Pueden haber, se puede construir alrededor y siempre usar el argumento como, oye, pero las creencias que tienen dañan al país. Lo que uno cree. Pero siempre que tú convivís con la gente con la que estáis muy en desacuerdo y que tú mirás y ponte tú a través de los medios y decís, la estupidez que estás diciendo, cómo esa persona piensa eso, retrógrado de mierda. Cuando conocí a la gente, la gente al final es gente. Entonces igual encontráis ciertos elementos como, encontráis gente simpática, gente pesada, un poco más cercana, un poco distante. Pero siempre encontráis gente. Y a veces como que, mira, se abre un lugar para que la hueá se te trastoque un poco. No van a ser todos el demonio. Si querés ir y enojarte, lo vayas a lograr muy fácilmente. Muy fácilmente. Pero eso, compadre. Para eso no vayas. Pero siempre se puede encontrar algo, entre comillas, positivo de cualquier lado. Señoras y señores, ¿por qué estamos con este cosito? Eso. ¿Por qué este fin de semana? ¿No les pasa? ¿No les ha pasado? Esta sí que les pegó muy rápido. Ahora, este sábado. Es el domingo. Es la que más me ha pegado. Sí, porque ahora sí que, por primera vez, a una semana, ni siquiera había pensado en la Navidad. Como veces anteriores, que igual uno está como pendiente de, puta, tengo que comprar regalos. A pesar de que uno no lo haga, o de que tengo que regalarle a alguien, o no sé. Pero esta, esto fue como, chucha, este fin de hueá. Y no había visto esta hueá en todo el rato. ¿Te puede ser algo que me parte el alma, hueá? No puede. No creo que te parta el alma. ¿Me parte el alma? No creo. ¿Me parte el alma? No creo que te la parta. El alma no me la creo. No te la parte, no creo. No te la parte. No he puesto arbolito, concha. No te la... No he puesto arbolito. En la parte. En la parte. En la parte. Yo era, uno de diciembre, cero, 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 uno, ya estaba con el arbolito. Mucha pega. Más que... Pero no, no, más que... La conversación. La conversación. Oh, compadre, es que me dice... ¡Uy, el podcast peinco! Es que lo que pasa es que llegó un supervisor, hueón, que... Me subió la pega y el mismo sueldo. Oye, es que... Perdón, oye, oye, es que no. ¿Sabes qué? Yo creo que no. O sea, no es mucha pega, es mala mentalidad, hueón. Es otra... Es otro... El chip. ¿Cómo mala mentalidad? Yo creo que a veces no tiene que ver con la cantidad de pega, sino cuando uno tiene... Como esta cuestión de... Estaba seteado... Estaba seteado para no estar preocupado. Estaba como... El año no dije... No, hueón, termina el año, hueón. Como que esa... Pero no es que haya tanta... Mucha pega. Es que no estaba con la mentalidad necesaria de disfrutar los momentos, de generar la instancia, de decirse, ¿sabes qué? No todo en la vida estar preocupado de... De las hueás que al final no importan, hueón. ¿De qué te acordás tú? De... ¿Cómo te fue este mes? ¿Te acordás de todas las cosas lindas? Y en ese sentido yo dije, me atrapó en esa curva, ya estamos a 19 y no he puesto el arbolito. Pero hoy día me propuse después de este poste llegar y armar el arbolito. ¿Pero no te ha pasado que de repente... ¿Y tu gata cómo lo haces con la gata? Porque los gatos ven pelotitas en el árbol y se vuelven locos. No, no, pero es un gato... Un gato joven, claro. Un gato joven de casa. Mi gata... Esta señora no. Llegó con una señora que... Mi gata estuvo en Vietnam. Sí. Entonces hay unas pelotitas. Mi gata tuvo... Iba a morir a su amigo en las manos, hueón. Mi gata mató a su mejor amigo. Claro. En la guerra. De unas manzanitas colgando, hueón. Como de verdad querés que me levante, querés que me emocione unas manzanitas, hueón. Unas manzanitas, hueón. Tú sabés lo que... He visto cosas que solo Dios sabe. Me comí un perro, hueón. Un perro, hueón. Tú eres que me molesta, tú eres que me... Bueno, has visto esos videos donde denuncian que hay canticuchos con carne de gato. Bueno, yo le vendí la carne, hueón. Así soy. Oye, hueón, no hablando en serio. Tengo un carner dark, hueón. Administro un pool en la noche. Estoy cansado, hueón. No me voy a levantar en el Euterio Ramírez. En todas las esquinas el Euterio Ramírez de cuando no la tocó tengo un pool. Entonces, tú creés que unas pelotitas estas hueón, esta hueón, mira, 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 hueón. Una raja, hueón. Lo que he visto. Mi abuelo tenía un pool, hueón. Sí, mi abuelo tenía un pool. Qué bueno, hueón. Pero no, pero de esos pools como... Turbio. Ah, no, es cierto que hay pools. Ah, qué bueno, hueón. ¿Cuál es un pool? Dame un lugar. Por favor, dame la dirección de ese pool que no queda turbio, hueón. Los pools nunca tienen como una hueá que tú llegas como con tu familia así. Nunca va a llegar a tu hijo así. Oye, hijo, ¿querés ir a algún pool? Claro, hueón. Como si fuese un bowling. Sí, es un mall. ¿Por qué un mall no abre ningún pool? Lo que se llenaría, hueón, es que el mall no quiere. Es como, loco, el mall es como que bienvenida a todas las personas, ¿cierto? Es como vengan todos a comprar, menos los viejos de los pools. Porque esos guanes en un mall adentro estarían fumando así. Sí, se la va. Le importaría un pico. No, yo, y tú hay un pool y te van a hacer hueás turbio al tiro diciendo, hueón, tenés, oye... No, y hueás como... No son como manos de... Como, hueón, tengo un compadre que se robó unos camiones con una lavadora, hueón. ¿Qué distrae? Como esa onda de... Por eso. Bueno, pero volviendo al... Tienen que ser así. Me pegó la Navidad recién ahora, como este fin de semana. Ponte tú, este fin de semana compré regalos ya. Ya me puse las pilas y dije, ya voy a armar el arbolito. Pero siento que de repente como que una hueá que no me ha gustado de los 30, eso, que como que hueás que como más pendejas la he dejado de lado y digo, no, es que en verdad estoy muy ocupado. Y sabéis que siento que es mentira esa hueá. Uno cree que está ocupado, pero uno en verdad puede desocuparse. Esa es mi teoría. O sea, obviamente no siempre, pero... Sí, pero cuando la gente dice puta, tengo poco tiempo. ¿Qué es? Realmente, ¿tienes poco tiempo o tienes poco tiempo para mí? Eso. Vamos a comerciales. ¿Cómo lo dijiste? Pero hablando... Es que no, pero es verdad, es que... Es que es muy difícil tener poco tiempo. Yo entiendo. Ahora muchas personas me van a decir, guajón, trabajo 12 horas. Es verdad que tengo poco tiempo y efectivamente... Sí, hay gente que tiene poco tiempo. Le puedo estar faltando el respeto a muchas personas, pero... Pero de que uno se puede hacer el espacio en alguna, en algún momento, puede hacerse. Ahora que no te interesa hacer el espacio y hacer otra cosa y está todo bien, pero no digáis que tengo poco tiempo. Yo, por ejemplo, cuando digo poco tiempo, cuando digo tengo poco tiempo y no tengo poco tiempo, en verdad a veces solo me estresa la idea de que tengo poco tiempo y a veces estoy en la casa sentado, estresado, pensando que tengo poco tiempo, pero ese tiempo podría usarlo en otra cosa. Pero es que está bien estar en la casa, echado. Pero no estresado. Ah, ¿no estresado? No, pues. No, obviamente que no, pero está bien estar en la casa. Sí. Porque igual si tenéis poco tiempo y justo, o tienes el tiempo reducido, y justo, justo se te da la oportunidad para dos veces a la semana poder estar echado en la casa, yo estoy echado en la casa. Me voy a andar atendiendo cosas que quizás dan paja. Oye, pero hablando de Navidad, yo te quería comentar, de hecho quería abrirlo al equipo, el gran equipo que está hoy día con nosotros. Hay algo que me complica la Navidad, amigo, y que puede ser polémico. Tengo problemas porque alguien me llamó y me dijo, oye, Juan, ¿por qué no, supe que voy a estar tal parte de Navidad, ¿por qué no hacemos algo? Yo le dije, como algo como, quería cenar con nosotros en Navidad. No, pues bueno, entonces, ¿qué? No, pues bueno, después, ¿después de qué? De la cena, pero hablo de los regalos, después de los regalos, ¿qué estás planteando tú? Juan, degenerado, me dijo, puta, carreteamos en Navidad. Y le dije, vos estás enfermo en la cabeza, que voy a andar carreteando en Navidad, que crees que soy un sociópata, que ando carreteando en Navidad, si Navidad es para abrir regalos, estar en la casa y acostarse a las 12.20. Mira, te voy a decir algo. Cuando la gente... Que Lucas escupió en la mesa. Cuando la gente le gusta el hueveo, no importa el día, importa que al otro día no haya nada que hacer. Entonces... Pero en Navidad... Pero es que no tenés cabros chicos que van a bajar corriendo la escalera, Juan, porque no viví en una casa de dos pisos, Juan. No tenés cabros chicos, Juan. No tenés familia. No vaya a escuchar así, papá, papá, ¿dónde estás? Viví en la calle. Y tú vas a estar fumando la pipa diciendo, busquen, busquen. No, no, no va a pasar eso. No. Y tu gato no va a estar en la casa. Se te quedó la ventana abierta y se fue tres días. Ya, cuando pasa eso, da lo mismo. Salir. Navidad. No, bueno. Chucha. No, bueno, es que de verdad yo no sé cómo está. Es que me duele, o sea, yo sé que, es que es Navidad, weón, como, como estar haciéndose una piscola en Navidad. O sea, como fuera de tu, es que yo, ¿cómo qué opina la gente, weón? Porque yo, yo no. Podríamos hacer una encuesta. Sí, podríamos hacer una encuesta. Carretera en Navidad o no carretera en Navidad. Eso, Alfredo, por favor. Vamos. Mientras tanto, poníamos el cuadro de honor y lo poníamos. Vamos con el cuadro de honor. Mierda. Cuadro de honor. Cuadro de honor. Los mejores comentarios que la gente nos envió. Cuadro de honor, Denise Rodríguez nos pone. Oye, ¿dónde llega esta plata, weón? Nunca ha visto, ya llevamos hartos meses, nunca me ha llegado ese bono de esta mierda. Cuadro de honor. O sea, es que yo tampoco, yo creo que está en la cuenta AdSense de Lucas y Socia. Está en mi cuenta, weón. ¿Sabes qué, Edu? Ahí están las 6 lucas que ha puesto a Francia, weón. Puta, sí, pues se está gritando tanto ayer, weón. No, yo creo que está en la cuenta AdSense de Lucas y Socia. Sí, pero no me anden cagando, si hago esta hueá. Oye, si hago esta hueá hace caleta, años, weón. Al otro productor, la productor anterior. No, yo creo que no. Yo creo que no. Oye, sabéis que yo ando haciendo esta hueá hace caleta rato, weón. Vamos a hacer una auditoría interna. Y que bueno, yo ando haciendo esta hueá así y me silencio. Cuadro de honor. Cuadro de honor. No, ya. Deniz Rodríguez dice, nunca pensé que diría esto, pero hace rato quería darles unos pesitos. Su podcast me acompañó en momentos difíciles. Gracias. Saludos a Detrás de Cámara. Eso. Con un aplauso para todos. Qué lindo. Deniz Rodríguez, gracias por apreciar el trabajo que está Detrás de Cámara, que es más grande. Es mucho más grande de lo que se ve aquí en Cámara. Carso. Carso. ¿Qué nos dice? Ah, mira, alta referencia. ¿Se entendió lo que dije? Impecado. Sí. Es mucho más que esto. Hay muchas más cosas pasando. Eso me refería. Carso dice, bonjour, pedazo de soquetes. En una clara referencia a Willy, el jardinero, gracias. Eso. Carso te pasaste. Alfredo ahí nos pone, ¿qué? Nos puso cinco dólares australianos. cinco dólares. Gracias cabrón, saludos desde Australia. Te dije, te dije. Oye, la gente de Australia me escribió alguien diciendo vengas a hacer un chau a Australia con Lucas estábamos diciendo. Yo decía, oye, quizá hay chilenos. Lucas me dijo, ¿de cuándo hay chilenos? Yo estoy pensando en dos cosas. A ver. qué ciudad, que nos digan si es que quieren que vayamos a Australia, qué ciudad. Y estoy pensando también en Lisboa. Ahí parece que hay harto chilenos en Lisboa. Lisboa, Portugal. Así que si hay personas en Lisboa, Portugal o en Australia, en alguna ciudad en particular, díganos, comenten acá, escríbanos y ahí vamos a ver qué. Voy a ver al tiro un mensaje en qué ciudad. ¿Qué pasa? Agustín dice, en el internet o por decir que la web estaba grabada, un loco se fue de combo en el hocico y con el diente quebrado. ¿Eso quieren para este podcast? Y nos pone ahí dos mil quietos. Muchas gracias. Ella nos pone 9,99 dólares. Dólares, sí. Y pone, saludos desde Estados Unidos. Otra posible plaza. Esa sí que se viene. Esa sí que se viene. Catalina Ortega. Lucas, eres chistoso, deberías ser podcaster. Gracias, gracias. Y Manuel Roblero, que me suena... No entiendo. Manuel Roblero. Mira, te habla de ti, así que... 2012 lucas, pálido en el forestal. Aún espero que me devuelvan las cinco lucas que le di para un super 8 y una bebida. Mentira, güey. Mira la güey. Sí, ¿y sabés por qué sé que es mentira? Y pone plata, porque sabe que lo voy a leer. ¿Y sabés por qué es mentira? Ahora te doy 7,500. Oye, amigo, sé que es mentira porque yo sé que tú, esa persona se hubiera hecho una bebida, sé que no hubieras pedido un super 8 y una bebida. Evidentemente. Primero que tú hubieras hecho una pap. No me hubiera comprado... Quizás la bebida fue una pap, pero eso del super 8 yo nunca te he visto comer un super 8. En el forestal yo nunca en mi vida me he comprado un super 8. Nunca en mi vida. Eso sí que lo doy. Ah, pero bueno, ¿te acordás de todos los... Eso sí que lo doy. Todos los momentos... No, eso te lo afirmo, te lo afirmo. En el forestal yo nunca me he comprado un super 8. Es que yo sé las veces que me he comprado un super 8 pero no han sido muchas. Por ejemplo, dime la tercera vez que te he comprado un super 8. Punta de tralca. 1997. Bueno, eso. Se carretea en Navidad, señores. Gracias a las personas por el clodo de honor, el cuadro de honor. Alfredo, ¿la cosita esta está hecha? Está 502 votos. Comunícate, Alfredo. Hay que saludar a nuestros amigos de Fintual. Ah, la verdad que después del cuadro de honor siempre vienen los amigos de Fintual porque sí, el fondo de inversiones que está en Lucas y Susías que nos mandaron este querido jueves porque sabemos que dar regalos en Navidad es una tarea muy, muy difícil. Pero tranquilo, no te compliques más. Junto a los amigos de Fintual y te invitamos a regalar a ti o a tus amigos una gift card de inversión porque imagínate qué mejor, qué mejor que abrir lo que te deja el viejo Pascuero y que sea una buena inversión con Fintual. Ahí podrás organizar tus ahorros invirtiendo en alternativas simples y reguladas. Ojo, qué mejor que regalarle esa opción a quien tú quieras. No tienes regalos para el amigo secreto, regala una gift card canjeable por una inversión con el monto que tú quieras. No sabes qué regalarle a tu suegra, regálale una cartera, pero una cartera de inversión con un monto que pueda crecer según sus propios objetivos, Lucas. Porque pensar en el futuro es un buen regalo y qué mejor que hacerlo con una plataforma de inversión que te ofrece menos comisión y más rentabilidad. No atrases más tus compras navideñas y sumas de la revolución de la modernidad financiera porque con Fintual tu plata es tu plata. Honestamente yo de niño qué más hubiera agradecido que un buen regalo de una cartera de inversión. A los 13 años hubiera estado al lado del arbolito así. ¿Cómo va la encuesta? La encuesta va, o sea, ya la cerramos con 503 votos, ganó el no con 59% y el sí se fue con un 40%. Oye, pero qué cerrado. Qué cerrado. O sea, no se carretea. Es que yo creo que la Navidad no te invita a la fiesta, te invita. ¿Por qué se toman en Navidad, Lucas? Con la de mono, se come pesado. ¿Cómo alguien después tiene energía si dan ganas de dormirse? Igual alguien dijo, o sea, se me fue el comentario, pero hay gente que como que sale porque no se llega con su familia, entonces Navidad es como un día más nomás, ¿achai? Entonces deciden salir a carter. Mira, señor privilegiado, mira, escúcheme, señor privilegio. Mister privilegio. Mister privilegio, hay personas que lo están pasando mal con su gente, porque su gente no es su gente. Sí, No, pero se entiende, se entiende. Oye, mister, oye, el mister que dijo eso, yo te quiero decir que mi fascinación por la Navidad viene justamente de lo contrario, viene de haber venido en una casa muy tensa, que tú y yo, Luca, lo contamos varias veces, hemos compartido ese crecimiento en casas donde hay más tensión de lo normal, y Navidad por lo mismo, por incluso la tensión interna de la familia, tranquilo, tranquilo, porque estamos juntos en esto, la Navidad se presenta como algo mucho más bacán de lo normal. Está ahí como el técnico de Argentina. Bueno, es que Pelé tiene una frase muy buena que dice, con el triunfo, el regalo más grande no es el premio, no es la copa, es el alivio. Eso. Bueno, pero volviendo, por lo mismo, por estar en casa así, a mí me encantaba la Navidad porque era una tregua, era un intento de tregua que podía terminar mal igual probablemente, pero hay un momento donde tú decís, finjamos de que esta casa es funcional, finjamos de que no hay problema, finjamos por un momento de que esto es sano y ahí empieza el juego navideño, por eso a mí me fascina. Está bien. Pero bueno, yo... Acá caché que el Edu nos comentaba una cosa muy particular sobre el viejo pascuero porque solo acá, solo en Chile... Solo en este estudio. Está el Edu. Solo acá. ¿Podís creerlo? No, nos dijo que el viejo pascuero solo existe acá en Chile. O sea, la figura del Santa Claus existe en todo el mundo, pero el viejo pascuero con ese nombre solo existe acá, en Chile. Me tinca que le faltaba un tema para la pauta y está rellenando. Me tinca que es falso. Me tinca que es mentira. Me tinca que iban a fake news. Me tinca que en Uruguay también le dicen así. ¿Podemos corroborarlo? Me tinca que en Colombia no es tan viejo pascuero. Yo he escuchado a colombianos hablar de un viejo pascuero, por eso me sorprende. Que estemos tan cagados de ti. Y es raro que yo tengo 30 años entonces enterarme recién de eso. Raro, porque es como una cosa que yo sabría. A ver. Hay gente que es así, de embolar con sus pensamientos, que es un argumento suficiente. Y tú le digas, oye compadre, ¿tú sabías que...? Yo nunca lo escuché, bueno. Yo creo que no, porque si no sabría. ¿Quién te crees tú, hubo un Einstein culiado que sabís todo? Ay, güey, es que no sabís, pero me da rabia, loco. Edu, perdón, por ese sabruto. Mira, según la investigación que hice antes de meter la noticia en la pauta, decía que normalmente en Latinoamérica se conoce como Papá Noel o, derechamente le dicen Santa Claus. Papá Noel es como el más, como el regular acá en Latinoamérica, porque el otro está en inglés, obviamente. Y también San Nicolás y en Gran Bretaña le dicen Father Christmas en vez de decirle Santa Claus. Father Christmas. Father Christmas, ¿está bueno ese? Como en vez de decirle Santa Claus como le dicen en Estados Unidos. Yo me acuerdo un chiste que remataba así, solo me acuerdo el remate. ¿Ya? Que remataba así, pues Papá Noel, pues Mamá tampoco. Y se divertirán. Eso. ¿Qué hacía? Ya, ahora, sobre la Navidad. ¿Tú recuerdas alguna película que te haya gustado así particularmente de estas navideñas? Aparte de, bueno, también la de Mi Pobre Angelito. Bueno, Mi Pobre Angelito, brutal, de mi favorita, sobre todo por el, es que, o sea, como todas las weas de los malos y todas esas weas, ya me acuerdo de esas. Estoy intentando acordarme porque de hecho en pauta yo decía, bueno, yo no he visto muchas películas de Navidad. Me acuerdo de capítulos navideños de serie, es como me han marcado, hay cachado que las series tienen hartos capítulos, siempre tienen capítulos navideños y esa wea más. Hay películas que uno no se da cuenta que son de Navidad, pero si te dicen, es como, ah, pero claro, el contexto era, por ejemplo, Duro de Matar. Nah, este weón, este weón es de Navidad. Es una película navideña. Se llama Duro de Matar. Es una película navideña. Es que por eso, si solamente el contexto es... Duro de Matar. Vi un meme bueno que era como, salió un profesor explicando, decía, Hom igual a mi pobre, Alón igual a Angelito. Está bueno. Está bien, está bien. Mándense un mejor emendio. Ya, pero ¿por qué Duro de Matar a una película navideña, Juan? No, no, no. ¿Dónde está la Navidad? Duro. Duro, feliz de matar Navidad. Ya, esa, no, pero es por, es por, es por la trama. Si alguien nos puede dar... Sí, o sea, bueno, porque ocurre como en época de Navidad. Pero yo les tenía una pregunta de la película, eh, que es esta, la pauta ahora no la tengo, pero la Jack S. Clinton, que se llama... El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Esa película es, ¿la han visto? ¿Saben cuál es? Night Before Christmas. No me dejaron verla porque era familia evangélica. Night Before Christmas. No me dejaron verla, Nightmare Before Christmas. ¿Te querías reír de mí? Ya, bueno, no vi Dragon Ball, Dragon Ball y esta weón. Es como producida por Tim Burton, ¿no? Sí. Sí, ya, pero esa película es, puede ser de Halloween también, porque se trata de un esqueleto que hay en la aldea de Halloween, donde otras personas son como monstruos y como que el celeste Halloween. Satánico, pero se transformó, o sea, el concepto de la película es que es una película de Navidad porque precisamente como que habla del personaje que se escapa de la aldea y como que descubre la aldea navideña donde es lo opuesto y acá se celebra, se espera todo el año para que llegue Halloween y se espera todo el año para que llegue Navidad. Ahora la pregunta es, ¿consiguerás que es una película de Halloween o una película de Navidad? Siendo que la película se llama Nightmare Before Christmas. O el extraño mundo de Jack. Alfeo, una encuesta, hijo. ¿Pues la han visto o no, güey? Es que primero, es que antes, claro, es que antes de la explicación preguntar a los tíos si vieron la película porque ninguno lo hacía. Pero si te pregunté, güey. Yo tenía el juego de Play, pero me llegó, yo tenía el juego de Play. A mí no me dejaron verla porque era satánica, pareciera de unos esqueletos y unos monstruos, güey. Yo tenía el juego de Play, pero me vino con el Play, no era una guaya que yo quería. Entonces tampoco caché bien el rollo, pero yo creo que la gente lo diga. Ahora, acá dice Edu, Turboman. Turboman, alias la mejor película de la vida que... Eso, es que acá, no, caché que esto pasó que el equipo era fan de Turboman y yo dije, yo no tengo idea, yo tampoco, es que yo no he visto, yo me siento un poco ignorante. Mira, en español se llama El Regalo Prometido y en inglés se llama Jingle All the Way. Pero caché esa... Pero no, es que en alguna vez la debieron haber visto, se trata de Turboman, pero es Turboman que tiene un hijo y le promete que le va a regalar como la figura de acción que es como la que está en onda en el año, ¿cachai? Y va a la tienda a comprársela y como muy encima de Navidad porque se lo olvidó y no está en ninguna parte y como que se tiene que pelear con la gente como para conseguirse uno y al final como que bueno, la escena como del final es que como que va a un desfile de Navidad y se mete como para disfrazarse de Turboman y le regala el juguete al niño. ¿Y por qué es tan buena si yo escuché? Parece que el reparto era increíble. ¿Por qué es Schwarzenegger? Nueva película de Navidad. Ah, pero ojo, está la 2. Está, pero no, no... Y la 2 también es Schwarzenegger. Pero del 2014. Y salió como 30 años después. Esa hueá ya es el nivel de... ¿El regalo prometido 2? El de basura. No, vamos. Ah, no, 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 nada que ver. No, la 2 no está. O sea, es una secuela pero tiene otros actores. Es como el hijo de la máscara. No, 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 no. Ah, esa película... ¿Tiene lo suyo igual? ¿Tiene lo suyo? ¿En serio? ¿La he visto? No, no. Yo no veo. ¿Tiene un juego de play? Es que mira, cuando la gente hablaba de estas películas, Lucas, a mí me sorprendía que todos eran muy doctos. Sobre todo en esta, Turboman, yo si se las puedo... Esto no es una recomendación mía, es una recomendación del equipo que todos decían no, tenés que ver Turboman, tenés que ver Turboman. No la he visto. Quizás la vea esta Navidad porque me hicieron la mente pero también a los queridos... Pero cuando el equipo te recomiende algo tenés que hacer caso. Pero es que no, pero la voy a ver en Navidad porque estamos a 16, o sea, 19. El 23 la veré, el 24, el 25 en la mañana. ¡Me hago mula! Pero no, pero sí se la puedo recomendar a la gente que la vea porque el equipo la recomendó totalmente. Pero lo que sí llegamos a la conclusión, amigo, es que salvo que no lo vamos a considerar porque salió recién este año, salvo esta película que está en los cines... Un like de Navidad. Un like de Navidad. Salvo esa película que dejémosla fuera porque ya llegó tarde, ya se cerraron las puertas. ¡Busquen el tráiler! ¡Busquen el tráiler! ¡Hagan eso! ¡Hagan, sí! Pero si no... Sí, sí, eso. ¡Busquen el tráiler! Busquen el tráiler en YouTube un like de Navidad. Ya, un like de Navidad. Un like. Un like de Navidad. Pero, weón, no hay películas navideñas chilenas y eso sí que me hackeó la cabeza. Porque, claro, acá Edu dice Alan Schwarzenegger, la zorra. Pero, ¿dónde hay una película navideña chilena? ¿Un like de Navidad? ¿Dónde hay una película? No, pero un clásico. Aparte de la que está en el cine que ya llegó tarde a nuestro conteo. Para atrás, yo miro para atrás. ¿Cómo no crecimos con una película navidad? ¿Dónde está una película navidad con un actor chileno, con un buen actor reconocido chileno? No hay ninguna. Uno que diga oye, ya te traje los regalos a ti, oye. Con ese tono de película chilena. No hay. Pero, ¿cómo sería la tuya, Idal? ¿Y quién erís tú? ¿Cómo sería tu película? Ni siquiera pensé en una película chilena con un actor chileno, no. Piensa, ¿cómo tú querés? Piensa en tu película navideña ideal. ¿Ideal? Ideal. Es que igual si estamos en temática chilena, si me la juego por un chileno... No, pero puede ser también o ni siquiera puede que no me digáis los actores. Simplemente dime... Puede ser que no me digáis nada. ¿Sabes qué no digáis? No, no digáis. No, no digáis. No, no digáis. No, no digáis. ¿De qué se trata? Ah, ¿cuál es el...? Es la sinopsis, eso que aparece en Netflix. Eso es como cuando estáis haciendo Zapping en Netflix aparece como Mario Gaffeter. Bueno, no sé. Mario Gaffeter. Mario Gaffeter y conoce al viejo Pascuero. Ya, a mí me gustan esas películas... Ponerle play ahí. Me gustan esas películas que parten con alguien que no está haciendo parte de Navidad. Mario Gaffeter. Mario Bros. Acabo de pensar. Yo me sé que lo decís por eso. Era como Mario conoce al viejo Pascuero. No, me gustan esas películas que parten como... No sé, po. Que tienen esta trama. Lucas es un repartidor de Uber Eats que le tocó trabajar en Navidad. ¿Cachai? Entonces parte con una persona que no está celebrando Navidad y le tocó la difícil tarea de repartirse las navideñas el día de Navidad y él está solo. Ahí comienza. Ahí yo tiro esa. Ahora, ¿cómo sigue? Ah, yo tengo que seguir tu película. Pero es que yo estoy tirando eso, hay un... ¿Qué pasa? Por ejemplo, va a dejar la comida a una casa donde... Va a dejar la comida el loco entra... ¿Un pedido al Polo Norte? No, ya, ya. ¡Hola, güey! ¡Qué culado! Pero estoy en la Avenida Mata ¡Qué basura de aplicación! ¿Cómo chucha llego? No, el poster me lo imagino perfecto. Es como el... el auto de Uber, ¿cachai? O con los... Renos. Gracias. O en arriba, sí. Como con un... Y la mochilita, así. El viejo Pascuero te llama y te dice... Hola, güey, así. Oye, probablemente no llegue esa imagen, güey. No, va a llegar esa imagen. Pero imagínate, el güey así con una caja andando en auto y todo lo bueno llándolo para arriba, así. Qué bueno que el viejo Pascuero le dice... Oye, ¿quién habla? Soy papá Noel. ¿Cuál es su pedido? ¿Puedes dejarle a todos los niños del mundo un regalo? ¿Pero qué te ha imaginado, mierda, güey? Como... Estoy en Avenida Mata, estoy trabajando. Vamos, tú podís. Y alguien te llama y dice... ¿Quién es? Papá Noel. Pues mamá tampoco. Oigo, y se divertí. Ahí va ese chiste, ¿eh? Ya. No, porque hay un chiste sobre... O sea, hay una película que habla sobre Navidad, sobre inmigración, porque hablamos de un repartidor de Uber Eats. Yo nunca supe que era extranjero. Me estoy desayunando con esa idea. ¿Por qué tiene que ser extranjero? ¿Por qué no? O sea, dime tú. Dime tú. Podría ser un chileno. Bueno. Podría ser un chileno. Bueno, ya. Entonces, ¿cómo se llama este repartidor? Podemos tomar el nuestro... Podemos darle un spin-off al de Tiempo Hermoso. Wilmer Peñaranda. Wilmer Peñaranda. Wilmer Peñaranda. Interpretado por nuestro gran amigo comediante Neo. Neo. Que lo pueden buscar en Instagram. Epalaneo. Epalaneo. Arroba Epalaneo. Bueno. Wilmer Peñaranda, entonces, este repartidor de Uber Eats extranjero, le tocó... Papá Noel le pide un... Le tocó hacer un encargo. Es decir, el loco no está trabajando de Uber Eats, está trabajando de Uber Flash. Uber Flash. Ok, tiene que ir a buscar una hueá. Ya, el loco va a una vieja. Le pasa un paquete. Sí. Ya, entonces tú, ¿en qué va? Son todos los regalos del mundo. ¿Ah? Son todos los regalos... Bueno, pero me dejáis a mí... Ah, perdón, perdón, verdad, verdad. No, es que estoy intentando... Sí, no, está... Ya, el loco va y una vieja le pasa un paquete y el loco está como andando en auto y en un semáforo el paquete empieza a sonar así. ¿Una bomba? No sabemos. Wilmer va a los pacos, pasa el paquete. La comisaría explota. Wilmer muere, por supuesto. Wilmer también muere, porque no sabía. y la... y la... A mí me gustaría... A mí me gustaría... A mí me gustaría... La película mala, Juan. A mí me gustaría al revés, Juan. Me gustaría que... Ay, perdón, Wilmer. La comisaría... No, aparte, es un corto. Es un corto, la verdad. Es un corto, pero de egreso. Es un corto de egreso de unos hueones del grupo malo de la U. Pío, perdón. No, yo me hubiera quedado con que... Por eso no me dedica al cine, Juan. No, yo me hubiera quedado con que el repartidor... El viejo pascuella. Este es el mismo. El viejo pascuero le da lata. Se le da navidad porque lleva... ¿Cuántas navidades? Lleva... Lleva cientos de navidades, Juan. Y el Juan cachó... El Juan cachó que hay una aplicación donde el Juan puede pedir que le pidan los... Que el... ¿No tiene que llevar los regalos, Juan? Si dice, Juan, ¿Por qué? Como los hueones. Todos los... Vamos en trabajo, todo el... Tengo que pasar por todas las casas del mundo. Entonces, le pide un Uber Eats y le dice, tiene que recoger el pedido, ¿dónde? En el pueblo norte. ¿Y dónde lo tiene que llevar? A todos los hogares del mundo. Entonces, es la historia de un repartidor de Uber que se transforma en el viejo pascuero por una noche gracias al tema de explotación. En los tres cuartos este Juan lo está logrando y después de... No, el Juan pensando... El Juan pensando... El viejo pascuero así, una silbeta negra. Ah, que se arrepintió. Como vos crees que Juan me va a destronar, Juan. Me puse a leer Twitter, culio. Y ahora todos aman a Wilmer Peñaranda. Claro, porque está salvando... Todavía mostrar a Wilmer Peñaranda. Yo tomaré Wilmer Peñaranda. No, para, 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 para. Al revés, el Uber lo pidieron los renos. Porque al final son esos buenos los que están tan cansados. Entonces los renos pidieron el Uber y el viejo pascuero dijo ¿Por qué no salen estos buenos? Y ahí el viejo pascuero dicen como me quieren quitar la Navidad. Y por fin el viejo pascuero en una película el buen es como el villano. Es el villano. El villano y la pelea final, como en Blade Runner como que este Wilmer así bajo la lluvia se están agarrando a combo. Y el viejo pascuero tirado se tira un discurso sobre el capitalismo. Chaiwan ¿Vos te voy a quedar con esta mierda? ¿Pero qué es esta mierda? Bienvenido a la peor a la hueá más sucia que ha contaminado el planeta. El otro one solo quiero terminar mi viaje. El capitán. Es un robot así. No, pero hablando en serio yo creo que esa serie es un serie de entretenido. A mí me gustó. Protagonizada por yo voy a decir Luñeco. ¿Te acuerdas que antes una época siempre weábamos con que Luñeco era el hueón que protagoniza todas las películas chilenas? Pero ya no. No, poño. Ya no. Y ya no, no. Y esa pasión. Alfredo Castro ahora está bien. Alfredo Castro podría ser el viejo pascual. No, no. El repartidor. El repartidor. Haciendo de Venezuela. Haciendo. No le va a salir el peor. Bueno. ¿Hiciste la encuesta de los otros? No. ¿De qué era la encuesta esa? ¿Qué? Hicimos otra encuesta después. Sí, pero la encuesta de que si es que el extraño mundo de Jack era una película de Navidad. La verdad que enganó. Sí. No saben, no responden. 60% el de lo... El de Navidad y no el de Halloween. Sí. Bueno, ¿tenemos algún cuadro de honor ya para ir cerrando? Tenemos. Sí. Tenemos. Tenemos un cuadro de honor. Ah, de ya. Luke Palta dice, recién vi que estaban en vivo por formando en ánimos que mañana tengo defensa en la UA. Un pasado de ser profe, un paso de ser profe de historia. Ah. Mucho, mucho ánimo, muchos cariños. Gracias por ese... Oye, en todo caso, sí, pues es verdad que es fecha de que la gente se está titulando o está cerrando su ciclo estudiantil así que le mandamos un abrazo... Ánimo para los muchachos. A la gente, sí. Oye, amigo, y voy a ir cerrando. ¿Tú pudiste comprar tu regalo? No. ¿Pudiste de los que...? No, pues no, no. Sí, como te lo comenté, no... No, no alcancé yo tampoco. De hecho, pero yo quería comprar una polera de Messi y me enteré que están todas, 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 todas agotadas, no en Chile. Y es por si alguien quiere comprar una polera de Messi en el mundo. O sea, la original al menos. Vayan a Meigs a ver si están agotadas. Vayan a Meigs. Hay un weón que tiene... Hay un weón que acaparó. A ver si está agotada la weón. Ya me lo weón. Pero es que no... Ahí. Ahí, ahí. No, sí, pero está... Me refiero a la original. La original. La original. Pero imagínate agotar todas las poleras del mundo, weón. Sí, por eso yo... 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 Yo pensé... Yo pensé en un momento, dije, weón, te voy a comprar dos weón antes de que termine el mundial antes de Navidad. Poleras de Messi y papas duquesas, weón. Porque subieron... Oye, las papas duquesas estaban a... Las papas duquesas. Subieron de precio. Pero cuánto... Revisaron... ¿Cuál era la página? Subieron... 38, 50, según Canasta. Pero es... Canasta. Canasta, pero cachai... Canasta, esta página web que te muestra, ¿cierto? Bueno, o sea, perfectamente las papas duquesas están rentando más que una criptomoneda, weón. Pero fue solo una marca. Sí, Punto Verde. ¿Punto Verde? Minuto Verde. Minuto Verde. Sí. Punto Verde. Y subían un 60%, como decía la Connie, y el mayorista subió... Tenía un minimarket que se llame Poleras de Messi y papas duquesas. Solo eso. Papas duquesas. No, papas duquesas, hablando en serio. Y yo no conozco tanta gente que coma papas duquesas, weón. Yo creo que fue un error de estos, weón. Esa es la weón, la gente se da color cuando come papas duquesas con pavos en Navidad porque ese es como el plato, ¿cachai? Pero por acá no se hace ese, weón. Pavo duquesas igual es como... Yo nunca en mi vida, nunca en mi vida comí pavos en Navidad. Nunca. Nunca, nunca, nunca probé... ¿Sabes qué había en mi... Es raro eso del pavo. Es raro la weón. Es copiarle a los gringos por el Día de Acción de Gracias que es cuando comen pavo... Pero es como copiar mal la weón. Le echan la weón de manzana. Y como que... Claro, es copiar mal la weón, pero es de... Es como que como hay pavo en el 18 de septiembre, no se justifica. Pero mira, según yo la gente todos van a estar de acuerdo que todos comen papas duquesas en Navidad. Papas duquesas, sí. Sí o sí, yo creo. De hecho, cachai en mi casa. Pero que pongan, porque yo creo que sí, pero no creo que sea con pavo. A mí me da risa que en mi casa como la cena para darle como un upgrade era un pedazo de carne con tocino. Eran medallones. Voy a comer tocino. Era como... Como que esa era la subida. Tocino. Y era como una weón. Y también otra weón que era... Ah, es mechada. Ahí está. Mechada. Esa con mechada. Buena. Esa es como la... Como con un puré de espinaca también me acuerdo. Eso era... ¿Puré de espinaca? Puré de espinaca. No, yo no sé si era una bola de mi mamá. Pero con una weón de espinaca. Pero pavo, yo nunca comí... Nunca. No sé si la gente come, pero yo nunca comí. El carne mechada con puré. Sí, el carne mechada con puré también. Hay harto sí papas duquesas con pavo. El carne mechada con puré es el chiste del mejor chascarro. Sí, parece que efectivamente son las... El pavo se come. No, estoy weando. Seguro lo que la gente está diciendo. Según lo que la gente está diciendo. El pavo se come. Pavo y papas duquesas. Pavo con papas duquesas. Es un menú fijo de Navidad. Sí, pero no con pavo. Pavo relleno de pavo. Cano de jugo y la weón es meterle proteína. Oye, que me da risa porque en el mundo medio mundo vegetariano ñuñoa, si se quiere la cena de Navidad es sin carne. Tenís que hacer el... Y también comer tofu en Navidad me parece delictual. Tenís que ponerle onda a la weón. ¿Y tú qué haces entonces? Yo no... La vez pasa, por ejemplo, lo que hago para no parecer hago... En las últimas dos de Navidad he hecho lasaña de berenjena. Que no sé qué tan navideño es. Oye, alguien dice para Navidad comemos sushi. Bueno. ¿Sushi para cena de Navidad? No, y desde la bandeja de plástica. Sin sacarla la bandeja de plástica. Para no lavar. Sí. ¿Qué weón? Para no lavar. Nada. Yo encuentro... Si es que yo una vez si le puedo... Yo una vez tuve una cena navideña en bandeja plástica, weón. No sé si fue para no lavar, pero eso. Pero estoy sorprendido, weón. Toda la gente come pavo. Pavo, cuico, ¿no? Creo que sea totalmente... Ya un pavo, creo. Una wea BC1. Pero sí me parece medio extraño. Yo ya no sé, weón. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo qué he comido. Sí, papaduquesa, sí, pero no me acuerdo. Sé que yo creo que voy a comer papaduquesa sola. Un plato gigante de papaduquesa solo. Un bowl de papaduquesa. Un pote mayo. Con la mano. Y, ¿cómo se llama? Y turboman. Eso es tu idea. Una wea papaduquesa, mayonesa y... Más solo que la chucha. Ya. Bueno, señores y señores. Un gustazo a todas las personas que participaron. ¿Algo sucia? Nada, que aprovechen de pasar la Navidad con sus seres queridos, pero también para la gente que de repente los pilla en un mal rato estas fechas que no solo en Navidad sino también Año Nuevo que no exista presión. De repente te pillan un mal rato y te pillan un mal rato porque tienen una Navidad más depres. La otra probablemente va a ser mucho mejor. Nadie se muere. No hay que martirizarse porque de repente la presión de querer estar bien y pasarlo bien puede ser más grave o te puede hundir más en la angustia. Pásalo como te tocó y si se puede pasar bien bacán, pero si no habrán más y mejores Navidades porque la vida es muy, muy larga. Así que eso, un abrazo. Coman rico, harta papaduquesa y por favor manden fotos porque no les creo que coman pavos. Creo que fue un meme. Creo que la gente así como dice que está grabado dijo, yo como pavos. Mentira. De hecho, desafío, desafío. Quiero ver los pavos que están comiendo. Porque no les creo. No les creo. Oye, y para recordarle a la gente con anticipación para Año Nuevo no vamos a salir el día lunes. Eso, muy importante. Vamos a salir el día martes al mismo horario pero el día martes. ¿Ya? Porque el lunes frío y va a ser programa El lunes frío 2. Yes. Sí, y no vamos a hacer el 2. Ah, pero el 2 igual ya. El martes es el 3. Vamos el 3. Martes 3 a las 7. Exacto. Sí. Oye, y eso para la gente que esté pensando en ir a algunos shows voy a subir los shows de enero prontamente en mi red así que ahí los vamos a estar viendo porque ahora no tengo nada arriba. Así que para los que se motiven vamos a estar ahí haciendo una linda fecha de buen stand-up comedy. Amigo, como siempre un gusto. Gracias a todo el equipo de Tantesco que hicieron. Mira. No puedo creerlo. Eso. No puedo creerlo. Chao, chao. Chao, que te enviaren. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video Gracias por ver el video